Música Música En estos días lo guarda todo esto No, profesionalmente le pongo un galán de ahí para que no se caiga, ¿no? Para que no se caiga El planchado lo ha planchado, pero ya con el movimiento ya ha salido Entonces para que no se caiga le he amarrado ahí, ¿no? Claro, eso sí Entonces a mí están los mafios y le parece el motor, ¿no? El motor sí está full Hemos seguido nuestro recorrido y hemos encontrado esta unidad Amarillito Y es que en algún momento el Tico era uno de los vehículos más utilizados para el servicio de taxi Esta unidad cuenta todavía con su placa de circulación Las llantas están, obviamente, totalmente bajas Y aquí hay un detalle importante Cuenta con un tanque de GLP Música Es casi chatarra la unidad Que en los años 90 daba la hora en las calles de la capital Señor Sea, usted es el propietario, el feliz propietario de un Tico Así es ¿Cuánto tiempo lo tiene? Bueno, yo lo tengo más o menos tres años A raíz de la pandemia lo pude adquirir para... En los momentos en que uno tenía que movilizarse Quedamos con el amigo Piojo Instalador oficial de Lagarto Tuning Puertas Lambo Hasta ahí Ahora él mismo está colocando acá El Tico Música Es un chasis un poco liviano, se puede decir Al hacerle modificaciones como que gana también un poco de peso Música ¿Quién podría imaginar que este pequeño modelito Que ahora poco vemos por las calles y en su mayoría desgastado Abandonado o de motor trajinado Llegaría para imponerse y ser parte de una década Donde parecía encajar perfecto Este auto era el Daeguotico Y podríamos decir que es un emblema de los noventas Música Primero repasemos la ficha técnica Creado en 1999 Por la empresa de autos surcoreana Ahora desaparecida Daegu Tiene poco menos de 3 metros y medio de largo Casi metro y medio de alto Y no supera el metro y medio de ancho Es decir, es bastante pequeño Fue diseñado para 4 personas No cuenta con bolsa de aire Y por su motor de alto rendimiento del combustible Fue ideal para que cientos ¿Qué digo cientos? Miles de personas en todo el país Lo pintan de amarillo y realicen el servicio de taxi Pero debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito En el que se involucraba Fue prohibido su uso para ese servicio Entonces nos dimos a la tarea de buscar aquellas unidades que se detuvieron en el tiempo Y encontramos a don Zenón Dionisio Con un tico bastante cuidado Estaba recién planchadito y pintadito Estaba de amarillo Pero cada conductor debe conocer las prohibiciones y los riesgos Le he invertido por la economía a veces Porque es económico ¿Ese económico lo utilizo para qué? Para movilidad Yo trabajo para movilidad Para usted nada más No lo taxea, no se puede Hasta que me cortaron el satame ¿Se siente seguro en un tico? Depende de quien lo maneja Depende de quien lo maneja Yo me siento seguro Seguimos recorriendo distritos sureños Miren lo que hemos encontrado en el distrito de San Juan de Miraflores Esta unidad Por lo que nos ha comentado la señora Dice que aquí lo han dejado Los asientos están bastante gastados Todo en el interior, de verdad No cuenta con faros Las llantas están bastante desinfladas Estamos en Pamplona Alta Y hemos encontrado esta unidad Este tico que está en perfecto cuidado Por dentro vemos los asientos forrados de cuero El tablero está bien cuidado Y principalmente tiene su tanquecito también con GNV Hemos seguido nuestro recorrido Y hemos encontrado esta unidad Amarillito Y es que en algún momento el tico Era uno de los vehículos más utilizados Para el servicio de taxi Esta unidad cuenta todavía con su placa de circulación Las llantas están Obviamente Totalmente bajas Y aquí hay un detalle importante Cuenta con un tanque de GLP Atravesando la barrera del sonido Avanzando a la velocidad de un rayo Encontramos el carrito de Don José Luis Rojas Quien a sus 58 años Vive la emoción de cuidar el que es su primer auto No importa de segunda Finalmente Ese tico Que lo enamoró en los 90's Era suyo ¿Este es su primer auto señor? Claro De carrito ¿Su primer carrito hace Tres años? ¿Cuatro años? Sí Este carrito lo compré de segunda Como prácticamente pandemia Pues me quedé sin chamba Y trabajaba en seguridad Y entonces Ya algo tenía que vivir ¿No? Me gustó ¿No? Aparte que siempre escuchaba Que los chicos son buenos Son más económicos ¿No? Y aquí hay respuestos Entonces Estaba a su alcance Claro Estaba a mi alcance Él es de Ayacucho Pero no vivió ahí La capital lo absorbió hace varios años Lo encontramos por Jesús María Había llevado a su sobrina a su centro de estudios Así se gana algunos soles Pues sabe que no puede taxear la unidad Pese a que aún conserva el color amarillo característico Yo me he trasladado con mi tico Y entonces Inclusive también Yo trabajaba en Serenago de Rima También como chofer ¿Ya tienen algún problema Porque se ha pintado de amarillo? Eso es lo que yo quiero cambiar de placa Pero como ya Las autoridades saben Que ya no es Ya no es para Para el uso de De taxi Saben que este carrillo es particular Entonces por eso ya No, no Si yo que yo pongo este Y que lo pongo algo así Ahí sí, bueno Me pueden intervenir, ¿no? Claro Pero yo puedo circular normal Ese carrito del año 1996 Tiene algunas ligeras imperfecciones Nada de que asustarse Cuenta con tanque de GLP Ya no marca el kilometraje Pero para un capo como Don José Luis No se le retrase el mantenimiento Ahorita el motor yo le reparaba Puede correr hasta 100 ¿Ya? Pero yo no lo, yo no sé correr mucho Ya, donde lo hace Hasta Máximo Hasta 70 70 puede ser Ah, qué motorcito, ¿eh? Claro Su batería está Ya tiene más de un año Pero está buenazo Yo compro una buena batería Como para que dure, pues Así que no me falla Es un motor de tres cilindros, ¿no? Claro Está reparadito Quiero comprar su batería nomás Esta que está acá Porque este casi está nuevo Le compro su subrayador Cañón ¿Extraña usted la época del Tico? Claro, claro Yo empecé con Alquilando Tico Empecé yo trabajando Me voy acostumbrado con mi Tico A veces desprenderme de mi Tico Ya se me hace un poco complicado Cómodo ¿Me parece seguro? Yo creo de acuerdo al conductor Si el conductor maneja con precaución Así sea camión Sea trae el hermano Cuando pasa lo siguiente Pasa, ¿no? Yo creo, ¿eh? Tú tienes un buen motor Buenos frenos Yo creo que eso es lo más importante Don José Luis Ha sido suboficial de la Marina Trabaja como vigilante de autos En su barrio Y tiene la esperanza De mejorar su carrito Muchos aún mantienen Sus unidades en buen estado Y conservando el modelo original Pero hay quienes lo tienen tuneado Sin ningún raspón Pintado con colores llamativos Y con varios soles invertidos En equipos de sonido O en las puertas Como en estos ejemplares Estos son los Ticos monstruos Y los encontramos en las regiones De Ica o La Libertad El responsable de dejarlos así Con puertas tipo Lamborghini Es Don Rubén Chambi Más conocido Como Lagarto Tuning 7 Los Ticos para mí Es un auto clásico Es bastante económico Y a muchas personas Lo personalizan Justamente para lucirlo Ellos mismos se sienten bien Con un Tico modificado Lleva más de 18 años Haciendo estos tipos de arreglos Que convierten a ese clásico modelo En un deportivo Las puertas de un Tico Es bastante liviano Está entre 30 a 35 kilos de peso Este es el sistema Este amortiguador es de 70 kilos Su equivalencia sería 700 newton de fuerza Este es especial Para las puertas del Tico No todos los vehículos Que tienen este tipo de puertas Tienen esa misma pieza No, no, no Por ejemplo En el caso del deportivo El Celica Ya llevan dos de estos Que vendrían sumando Daría 1.400 newton Por menos de 2.100 soles Usted podría cambiar Las puertas convencionales Por estas El parque automotor peruano Ha cambiado Cada vez es más difícil Ver estos modelitos Circular por las calles Eso sí Nadie podría confundir Al inolvidable Tico No, 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 no Le pago Al inolvidable bello No, no, no No, no, no No, no